La oración Regina Coeli, Reina del Cielo, sustituye el ángel luz durante los 50 días de Pascua. Oh María, ayúdanos. Te confiamos nuestra sociedad. María, de tu interior fecundo brota la alabanza, la gratitud, la confianza y el abandono total a Dios. Eres la llena de gracia, de fe y de amor. En ti está la esperanza y la pureza. En ti está la fuerza y la docilidad. En ti está la caridad y el compromiso. En ti está la Madre que nos guía. Santa María, ruega por nosotros y por el mundo entero que tanto lo necesitamos. Reina del Cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien has llevado en tu vientre, aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eran principios, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dios, amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like, por favor. Dios te bendiga infinitamente. Bendite. 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 Bendite.